Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Mirta Pastoriza. Gracias, señor Presidente. Hay hombres a los que su prédica los convierte en símbolos. Alfonsín es democracia, diálogo y consenso. Su honestidad y su fervor militante fueron sus características personales más sobresalientes. Por su legado político y su legado personal es reconocido por todos y es para muchos de nosotros la etapa de las vivencias más nobles. Cuando dejábamos atrás el horror de las cárceles y la persecución y nos adentrábamos en la democracia. Recuerdo la primera vez que fue a Santiago. Para los que habíamos transitado con dolor la dictadura militar fue un suceso subyugante. Ver caminar a la gente con su familia sin miedo. Culminó su discurso en una cancha colmada de ciudadanos y terminaba con esa frase típica de él. Por qué marchamos, por qué luchamos. Y respondiendo con el preámbulo de la Constitución Nacional. Entonces todos lo acompañábamos a coro. Restableciendo con cada palabra una dimensión mítica de la política. Construyendo un puente en ese momento fundacional de la patria y nuestro futuro. Cómo olvidar la emoción que me ganó el cuerpo al escuchar sus palabras en medio de la multitud. No era sólo lo que decía, sino el momento que nos tocaba vivir. Él tuvo la sagacidad de convocar con sus discursos a toda la sociedad. Se dirigió más a la gente que a los dirigentes. Y ahí estamos nosotros para trabajar por y para la democracia. Pasaron las elecciones y dimos nuestros primeros pasos en libertad. Enjuiciando a los responsables del horror. El juicio a las juntas militares le da su rasgo original a la nueva democracia que nació sin pactos con los militares. No hubo otro país en Latinoamérica que tuviera una democracia inaugurada en un acto de verdad y justicia tan magnánimo. Y sólo Alfonsín tenía la talla moral para llevarlo adelante. La cárcel a los culpables fue un paso importante. Pero el autoritarismo, luego de tantos años enquistados en la sociedad, se había convertido en un problema cultural. Muchos de quienes componen mi generación descubrimos con las enseñanzas de don Raúl el valor de la democracia y del Estado de Derecho que hasta entonces habíamos despreciado en nombre de otros ideales. Raúl Alfonsín triunfó rotundamente en esa visión de legalidad y legitimidad, en ese desafío titánico de hacer un país democrático. No más el uso de la violencia política. No más interrupciones al Estado de Derecho. Nos enseñó con su testimonio la importancia de la palabra, la defensa de nuestras ideas, el ejercicio de la función pública con honradez, el compromiso con la vida democrática y la necesidad de construir un proyecto con militancia. Y así es como sigo militando con ese ejemplo. Porque si no logramos mirar más allá del beneficio personal, si no logramos entender que el diálogo que lleva al consenso es la única manera de solucionar los verdaderos problemas de la Argentina, la democracia carece de sentido. Señor Presidente, a 10 años de la desaparición de Raúl Alfonsín, desaparición física, puedo decir que gracias a don Raúl, todo por lo que nos tocó atravesar valió la pena. Como dijo alguna vez, hoy podemos ir al lugar donde descansa algún amigo que ya no está, con aquellos recuerdos agridulces y podemos decirle que se realizó. Que nuestra entrega dio por fin su fruto. La democracia ya es carne en el pueblo argentino. Muchas gracias y disculpen la emoción. Gracias, señora diputada.